¡Hola! Hola, lejos están, yo soy Vale y en el video de hoy estoy súper súper contenta estar un sábado más junto a ti en tu pantallita y bueno, en el video de hoy comienzo en el título de acá abajito, te voy a dar la mejor aplicación para organizar tu vida. Y si es, amigos esta aplicación es totalmente accesible para todas las personas, sea cual sea tu teléfono tu computadora, lo que sea y de igual forma, y lo más importante es totalmente gratuita. Y me imagino que por el título del video ya te imaginarás cuál es esta aplicación y así es, amigos, esta aplicación es Google Calendar. Realmente siento que a veces dejamos de lado las aplicaciones que Google nos ofrece, pero realmente estas son muy funcionales y muy accesibles. Aparte de que son súper fáciles de usar y en el video de hoy te voy a dar varios puntos para usarla al 100%. Esta aplicación yo la he usado para mi escuela, para mis proyectos, para mi vida personal, para YouTube realmente es algo que me ha ayudado mucho a organizar mi día a día y que yo sé que a ti también te va a funcionar muchísimo. Y antes de empezar este video quiero mandarle un saludo especial a Kiyomi Army. Realmente no sé si es Kiyomi, Kiyomi, bueno se entiende, pero el saludo especial es para ti bonita. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por estar pendiente al canal y seguirme también en mis redes sociales. Y si tú quieres ser saludado en el próximo video los pasos están en la descripción, pero lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita de notificaciones y mandarme un screenshot a mi Instagram. Y ya sería todo, así que sin más preámbulos y más introducción vamos a comenzar con este video. Esta parte va a estar dividida en secciones, así que si quieres una sección en específico te dejo el minuto exacto en la descripción. El primer punto es que al ser esta una aplicación de Google, necesitamos una cuenta de Google obviamente, ya que están vinculadas entre sí. Para esto es súper fácil y te aseguro que cualquiera que tenga YouTube, que tenga escuela, que tenga Trashroom, que tenga todas esas aplicaciones de Google tienen una cuenta de Google así que es súper fácil hacerla es como hacerte un Facebook, si no la tienes corre, hacértela y de paso pues te suscribes al canal, ¿no? El segundo punto es que esta aplicación también sirve para teléfono, iPad, tablet, computadora, lo que sea, porque tiene una aplicación. Entonces creo que esto es súper fácil de usar al momento de tenerla, pues más fácil en tu celular la encuentras muy rápido que es darte metiendo en la computadora, meter el link y todo eso, creo que es más tedioso así que es súper accesible ya que tiene una aplicación. Ahora sí, continuemos con la parte de este calendario y cómo irlo personalizando poco a poco. De esta parte puedes hacer secciones en tu calendario, por ejemplo, yo tengo secciones por cada materia de mi escuela tengo por las cosas que hago en mi vida diaria, tengo la parte de YouTube y tengo otro estilo de vida que a lo mejor puede ser como pendientes o cosas que hacer en el día, cita con la dentista todo eso lo anoto en este calendario. Lo primero que hay que hacer es irnos a Google Calendar en nuestro Google, obviamente lo vamos a abrir y lo primero que vamos a hacer son las secciones. Para esto nos vamos a tener que ir a configuración en esta parte de aquí le picamos configuración y nos vamos a la parte que dice agregar calendario, le ponemos crear calendario y agregamos el nombre del calendario que vamos a querer agregar. Por ejemplo, estas van a ser las secciones y cada sección recuerda que verde en color, entonces yo lo que hago es poner una sección por cada materia, por ejemplo, puse YouTube puse las materias que voy a tener mi vida personal, mis redes sociales todo muy ordenado como lo estás viendo ahorita. Y como puedes ver, aparece de esta forma cada sección y queda increíble. Y al tener dividido tu calendario por secciones, una va a ser más fácil personalizarlo por colores porque yo sé que amamos los colores en este canal y todo lo queremos de un color distinto al menos para ubicarlo más porque si todo lo de escuela lo tenemos de un color me siento que a lo mejor no se va a distinguir o se va a ver muy aburrido nuestro calendario. Así que sí, esto nos va a servir para organizar nuestro calendario y de igual forma personalizarlo que posteriormente te voy a estar explicando cómo personalizarlo. Ya que tenemos nuestros calendarios nuestras secciones pues es momento de llenarlo. Para empezar a llenarlo tenemos que crear nuevos eventos y esto lo puedes hacer con una opción que tiene en la parte superior o de igual forma dándole clic a la pantalla. A continuación te explico cómo ordenar paso a paso tu calendario. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic a la pantalla o irnos a la parte del más que dice crear evento y nada más vamos a agregar un título vamos a poner si se va a repetir por ejemplo yo ahorita estoy agregando mi horario escolar entonces se repite semana con semana obviamente y le pongo que se repita cada lunes que se repita cada jueves y así lo puedes también personalizar que se repitan ciertos días puedes agregar algunas notas y en la parte de abajo le vamos a agregar que es en el calendario de la materia que acabas de agregar por ejemplo esta psicología lo pongo en la parte de psicología ahorita por el color ni te preocupes eso lo vamos a arreglar posteriormente para que se vea súper bonito súper estétic súper tú entonces le ponemos bueno en esta parte me ha parecido que si quería poner notificaciones y obviamente quiero que tengas notificaciones y así vamos a ir con cada cada materia por ejemplo en mi caso que es materia pero así tú con cada pendiente que tengas en la semana y que este sea repetitivo o que sea en un horario específico algo que también me encanta es que tiene google chat en este apartado tú lo que puedes hacer es como tipo checklist o una lista de los pendientes que tienes que hacer realmente está súper súper práctico y está muy padre porque así anotas tus tareas anotas tus pendientes los proyectos que tienes que hacer y de igual forma los puedes agregar a tu calendario poniéndoles una fecha límite para google task es súper súper fácil lo único que tenemos que irnos es ir a la parte derecha y a la flechita que tiene como un checklist y vamos a agregar nuestra tarea por ejemplo aquí yo le puse un día específico una hora y nos va a aparecer en la semana en donde tenemos que hacer eso si no le pones una hora o un día no te va a aparecer como en tu calendario pero te va a aparecer un costado para que únicamente le hagas como el check y listo entonces es súper práctico realmente a mí me beneficia muchísimo esto ya que todo el tiempo te va a estar recordando y te va a mandar la notificación y siguiendo con estos extras que te da google calendar también tenemos el apartado de notas este apartado de notas se llama google keep y de igual forma lo encuentras a un costado o de igual forma puedes bajar la aplicación y vincularla para esta parte de google keep lo único que puedes hacer es agregar notas pero estas notas las puedes personalizar como tú quieras les puedes dar un color les puedes dar una imagen les puedes poner distintos horarios en serio que tiene muchas muchas facilidades esta parte y es donde yo generalmente que luego estoy haciendo como pues planeando los videos de la semana es donde puedo anotar yo a lo mejor las ideas que tengo en el momento o de igual forma si tengo una especificación para una tarea pues puedo anotarla así de tal tarea tiene que llevar este punto este punto y así ya no se me olvida absolutamente nada y tengo todo perfectamente organizado para google keep igual forma se encuentra en la parte derecha y puedes agregar cualquier nota por ejemplo yo aquí le puse grabar grabar intro grabar otro grabar no sé consejos fue lo primero que se me vino a la mente pero aquí puedes poner todas las especificaciones que tú necesites ya sea para un trabajo ya sea para tus ideas ya sea absolutamente todo lo que quieras anotar que no sea como un pendiente lo puedes hacer en esta forma súper súper fácil y el último punto y no por eso menos importante ya que tienes todo tu calendario todo organizado perfectamente es momento de darle un color tú lo puedes hacer a la par en donde estás haciendo tu calendario pero yo me gusta dejarlo siempre al último porque bien dicen primero es acomodar todo el formato y después el diseñar así que sí es súper fácil darle un color distinto a cada apartado y aquí te enseño cómo para la parte de los colores lo único que tienes que hacer es irte a estos tres puntitos y puedes escoger uno de los colores que te ha preterminado pero tú puedes escoger y hacer el color que tú quieras y eso es algo que me encanta de este calendario ya que no muchos te dan esta oportunidad te dan esta opción en la partecita de abajo te aparece como un circulito que te va a aparecer si la letra se va a hacer blanca si va a ser negra cómo se va a ajustar y realmente queda súper súper lindo pero si no encuentras el color indicado o quieres hacer una paleta de colores lo que puedes hacer es buscar códigos de colores extradecimales y por ejemplo puedes escoger ya sea un color en específico o varias paletas en imágenes y ya copias ese numerito que aparece por ahí y ese lo vas a pegar en la parte de donde está tu color por ejemplo yo este ya lo hice así como súper pastelito pero este es un poquito más fuerte nos vamos a la área de color y lo pegamos en esa parte de ahí y nos va a dar el color específico esto lo puedes hacer si quieres hacer una paleta de colores que quede súper pretty súper bonito y te juro que va a quedar tu calendario muy muy lindo y ya llegamos al fin de este video y como te puedo decir si ha funcionado este método para organizarme más en mi día a día yo soy una persona muy desorganizada pero en el aspecto por ejemplo de mi cuarto que siempre tengo un tiradero en la ropa que jamás la recojo y siempre estoy peleando con mi mamá por eso pero sin embargo en el área de mi escuela de mis proyectos de como que de mi vida más formal tengo que estar 100% ordenada porque tengo tantas cosas a veces que se me llegan a olvidar muchas cosas y me ha pasado que es como de tienes este ejercicio y yo como que teníamos que hacer este ejercicio entonces ay no es todo un desastre total pero sin embargo ya con estos métodos este apartado me organizo de una forma más eficiente y ahora sí sin más que decir vamos a la despedida de este video y bueno ya sería todo por el video espero que te haya gustado muchísimo muchísimo tanto como a mi me gustó realmente esta sección nueva del canal que es como organizarte como cambiar nuestra vida como mejorarla realmente es algo que me gusta mucho y que a lo mejor no ha tenido un gran impacto pero la verdad siento que a algunos de ustedes que estén viendo este video les va a servir al 100% si no has visto mis anteriores videos de esta sección te invito a que vayas a la lista de reproducción que te dejo en la descripción ya que aparecen tanto tips como apps como todo lo que te necesitas para cambiar tu vida para organizarte y ser más eficiente y si te gustó este tipo de videos no olvides regalarme tu like ya que con eso me apoyas muchísimo y de igual forma suscríbete en la partecita abajo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video de todas maneras subo videos todos los sábados de igual forma te invito a que me sigas en mis redes sociales en absolutamente todas aparezco como arroba valevolavos14 para que vayas y me sigas de igual forma no olvides que tenemos Twitch próximamente se vienen directos yo digo que el próximo año ojalá se pueda hacer directos así que te invito a que me vayas a seguir por Twitch las personitas que me manden captura que ya me están siguiendo por Twitch también tendrán algún beneficio especial así que mándame esa captura a mi Instagram y verás la recompensa y ya sería todo por el video de hoy realmente te agradezco que te hayas quedado a esta parte del video y nos vemos la próxima semana con un video nuevo bye